Bueno, y aquí la Orquídeas, una nueva amenaza de bomba. En un chispa, aparentemente por no pagar vacunas. Esta situación a los moradores y a los dueños de los locales... ¿Cómo estamos? ¿Lestia? ¿Cómo te va? Preocupado esta situación de los chinitos. ¿Han tenido que el chispa...? Sí, está cerrado, está cerrado ahorita, momentáneamente. ¿Están asustados? Sí, me imagino que sí. La mayoría de la gente por aquí está asustada. Sí, el inglesiano. Según que le habían puesto una bomba, pero no dijeron nada. Porque los antibombas llegaron y se llevaron un aparato. ¿El aparato? Sí. De ahí sí, no sé. ¿Alguna vez se la han robado? Creo que es la segunda vez, creo. Es la segunda vez, creo, no sé. ¿A ustedes les preocupa esta situación? Claro, claro, pero aquí, bueno, gracias a Dios, todavía no ha pasado nada. Pero nos preocupa que vengan todas las vacunas por acá. Todavía estamos un poco en paz, todavía por aquí. ¿Empezando con esta situación? Claro, porque hay que preocuparse, hay que preocuparse. El gobierno que tiene que hacer algo y la asamblea, en vez de atacarlo al gobierno, ¿por qué no se dedica a lo de la vacuna? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Pero que ya lo habían amenazado? Sí, ya dos veces. Sí, según la versión de la gente, dice que dos veces lo han amenazado al señor. Porque es que le iban a poner ese aparato, no sé qué sé yo. O sea, le han ingresado alguien al baño. Sí, en el baño entró alguien y ahí puso una funda, qué sé yo, un cartón. Y ya pues, y el dueño ahí, el chinito, se percató de eso y ahí fue que llamó a la policía. Y la policía llamó a los antibombas. Ahí llegaron anoche. Seis de las tardes, seis de las tardes creo que fue. ¿Todo el mundo salió de ahí? Claro, todo el mundo estaba por alrededor, todos por alrededor estaban, la gente. Hay que preocuparse por esto, un poquito más. Los gobiernos que tienen que dedicarse a eso, ministros de justicia, a todo. A la gente que le compete, bueno. Asustado, bueno, sí, porque esa situación que se está viviendo hoy en día, de las bombas que ponen, pero es para amedrentar a la gente. Mucha gente se queda en empleo, aunque tú no creas. Hay gente que tiene su familia. Mira, se quedan sin empleo por todo esto que está pasando. La gente se sentía alarmada. Claro, sí, todo el mundo estaba alarmado. Pero ya la gente ya está como curada de eso, porque los delincuentes lo que quieren venir nomás es a amedrentar a los locales. Porque, mira, hicieron que era bomba, pero no era nada de bomba. No, no, es para amedrentar, me entiendo. ¿La policía de antiemposivos llegó? Sí, sí, llegó, los del Guir llegaron. Ahí estuvimos, ahí con mis compañeros de trabajo. ¿Fue en el baño que le habían dejado? Sí, en el baño, justamente en el baño, sí. De un momento a otro, todos estábamos tranquilos. Y cuando RUN comenzaron con la... Que habían puesto unos tacos de dinamita ahí en el chifa. Y todos se alarmaron, llegaron los policías. Y ya, pues, todos salimos corriendo porque, imagínense, antes, gracias a Dios, pusieron eso mal puesto, los minutos. ¿Cómo los minutos? Los minutos, porque le habían puesto, era para cinco horas y supuestamente era para cinco minutos esas cosas. ¿Cómo? ¿Era una bomba de tiempo? De tiempo, eran de tres tacos, eran en total. O sea, eran tres tacos de dinamita puestos para cinco minutos, pero se equivocaron poniéndole cinco horas. Por eso que no explotó eso, porque si no hubiese explotado a los cinco minutos eso. ¿Es verdad que estaba en el baño? En toda la entrada del baño estaba. ¿Cómo? ¿Tenía cables? Sí, unos cables, porque ahí llegaron los antibombas, los antiplosivos y estuvieron cortándole todas esas cosas para que no pasaran a mayores intensidades todo eso. O sea, si explotaba eso. Chuta, era una desgracia para todo por aquí del sector. Imagínense, si con uno más veces uno se asusta. Ahora, ¿cuánto está? Pues, era para salir volando de por aquí. ¿Antes que se dio cuenta el dueño? Y el propietario, claro, se dieron cuenta antes de tiempo, porque si no, imagínense, no se le hubieran dado cuenta. Todito había se salido volando ahí antes. ¿La gente qué hizo? ¿Se abrió? Se abrieron, pues, vamos que la persona que hizo eso está mal. No tienen corazones contra la gente que vive en uno por aquí, niños, personas mayores, adultos que hay por aquí, la gente. Aparentemente fue un cliente, entonces, ¿qué dejo eso? Claro, tienen que darse cuenta de las cámaras, todo eso, tienen que darse cuenta. ¿Han cerrado, no han abierto? No, no, ya no han abierto porque los policías dijeron que tienen que mantener cerrado porque tienen que hacer investigación, todas esas cosas. Por posibles casos también, por represalias, todo eso que haya también. ¿Ese que es la segunda vez que le pasa? Ya, son segunda vez porque la primera fueron que le vinieron a tirar balas, le vinieron a tirar. ¿Al mismo chifo? Al mismo chifo, por eso que les quitaron ahí, los tenía bilio, todo, como 18 tiros le pegaron ahí la primera vez, por represalias de vacuna, todo eso. Y ahora la bomba. Ahora la bomba. Todo eso, sí. La gente aquí está asustada porque imagínense, Dios no quiera que mañana aparezca una por aquí, hay niños, hay todos por aquí. La pista que tienen en este momento los agentes para tratar de dar con los culpables quienes pusieron este de facto explosivo son los videos de cámaras de seguridad internas que el ciudadano asiático sí los tiene y también estas cámaras externas. La hipótesis que se maneja es que la persona que vino a ponerle el explosivo al caballero son sujetos que ya habían estudiado el movimiento del chifa, lo que el movimiento, buscaron la hora precisa, ingresaron como clientes, le pusieron el artefacto explosivo y luego se dieron a la fuga. Como ven, este otro de los locales que ha procedido a cerrar las puertas por orden, por pedido de las autoridades para evitar de que nuevamente sea víctima de un atentado. Como lo dijo, pues, un ciudadano que es vecino de aquí del sector, este lugar, pues, ya había sido baleado en otras ocasiones, inclusive han tenido que cambiar los protocolos de seguridad de este chifa. En especial a lo que ha ocurrido, pues, ha seguido atendiendo y las consecuencias están a la vista. ¿Quién le devuelve la tranquilidad aquí a la gente de las orquídeas? Es algo que las personas se preguntan debido a que las autoridades, en este caso la policía, pues, aún no ha podido esclarecer, no pudo esclarecer el primer caso cuando lo balearon al chifa. Y ahora, pues, está la expectativa de ver si pueden o no resolver este segundo caso que, lamentablemente, tiene que ver con un atentado para los ciudadanos asiáticos. Lo que pasa es que el señor me está amenazando con una deuda, no sé de qué, me manda dos motorizados, o sea, ya lo mismo de siempre. Con esto del atentado de la bomba es lo mismo, o sea, en el sentido porque él me vendió un negocio hace años allá, en las orquídeas. Me dijo, páguelo como pueda, y ahora me manda dos motorizados que según es la seguridad del señor, no me interesa la seguridad. Lo que le vengo a decir es que yo tengo mis hijos pequeños y le llega a pasar algo, los primeros que van a ser culpables de la señora... ¿Usted está seguro? Es seguro porque ahorita afuera, mi negocio es el que está allá, es Fredo, el pollo es a la abraza a Fredo. La envidia de ellos porque yo me puse allá por un negocio quebrado que me vendieron ayer. Como yo estamos surgiendo, estamos vendiendo. Es un negocio bien atendido que yo lo vendía, bien arreglado. Este es un miserable, este tipo es un miserable, ven siempre familia. Es una persona que quiera amedrantar, tras eso somos hasta... Él es mi tío y me manda con dos motorizados como que yo voy a tener miedo. Este ahí yo pasé por ahí. Usted es periodista, dígame usted. Me tiró un fierro, me tiró un fierro en el suelo para que yo me asuste. No, yo tengo miedo a Dios, yo tengo miedo. Es su sobrino. Pero, vea, me negocio, me negocio a mí que no me iba a pagar, no tengo nada porque le es un sabido. Filipoia, no viste de arriba, es un propio negocio. Usted anda hablando con la señora allá, le ofreció 500 dólares por el local, me sacaron del local de allá. Me estoy poniendo acá porque tengo mi clientela y vuelve con lo mismo. Pero muéstrame un papel. Ahí tengo el recibo. Muéstrame un papel. Ahí tengo el recibo. Yo le diría un llamado, ¿no? Ahorita, imagínense, un explosivo ahí en el Chifa. Más bien un ambiente de paz. Sería bueno que convence. Igual queda notificado cualquier cosa que el señor Bravo... Yo dije evangélico, pero evangélico tiene nada que un diablo. Este es un diablo completo. Sí, la señora, cualquier cosa le pasa ahí a mi esposa y tengo yo cuatro hijos. Son cosas que ocurren en medio de este clima de inseguridad que lamentablemente vivieron los guayaquileños. Esperamos que puedan conversar. No, jefe, yo ya hemos hablado, hemos ido a hablar. ¿Y al señor no quiere decir que me dio un día? Le hemos dado muchas oportunidades, señor periodista. Dos años que nos paga. Y le dimos el negocio sin un sucre, sin un sucre. Bien arreglado el vestido. Bien, bien, bien. Vaya, ¿cómo le quitó? Bien, ¿cómo le quitó? Decía a un grupo europeo, le quitó la torta, le quitó el letreo, todo. No vale p*** eso. Nosotros hacemos un llamado a la paz. Sabemos que son familia, ustedes. Ojalá que puedan arreglar. ¿Qué te lo entiendes, jefe? No entiendes, no entiendes. ¿Qué te lo entiendes? Vivimos un estado de inseguridad muy complicado. Yo lo sé, jefe. Yo lo sé, jefe. Yo lo sé. Mira, aquí viene a buscarme problemas. Que yo le mando seguridad. Que yo no mando a nadie. A lo mejor se equivocó. A lo mejor lo mal interpretó. Es por buscar problemas. Porque ya lo votaron de otro local lo votaron. Porque no pagaba. Debe agua, luz y no debe arriendo. Esperamos que se supere todo. Y también que haya seguridad. Hacemos un llamado a las autoridades. Para que cuiden a los señores comerciantes, a los establecimientos. Porque está a la merced de la delincuencia. También es algo tremendo. Y aquí uno no puede tener ni un cuchillo. Ustedes ven con un cuchillo de acá afuera y ya. Ahí va a precio ya. Porque está un cuchillo. Tantísimo elincuenta que hay aquí. Ustedes miran cómo andan los bajos con ahora por aquí. Es muy duro. Aquí un día estaban unos colombianos. Dos tipos. Un encapuchado. Y vienen. 300 dólares. Dicen, me vino a ser para la moto. Yo estaba aquí. A la otra vez tenemos a la misma persona. Y no hay ley. No hay ley. No hay protección, una garantía. No hay ninguna protección jefe aquí. Aquí vivimos por vivir el mundo. Porque aquí hacen que se hacen. Y aquí vienen a robar y yo tengo que cortar los brazos. Y no podemos hacer nada. Y el tipo tiene más, los lagos tienen más garantía que nosotros. Aquí los jueces como hacen, jueces fiscales, como gente mala, como gente que salen. Y lo ven que ponen con tantas cosas y no hay nada. No hay nada. No hay nada.